¡Suscríbete al canal! Vamos a presentar dos historias de terror basadas en el libro de familias exitosas. A nosotros nos tocó el tema de la familia sana y con respecto a eso vamos a darles esta presentación. Espero que sea de su agrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, mami! ¡Mi amor! ¡Mamita, ¿puedo hablar contigo? ¡Claro! ¡Te veo muy emocionada! ¡Sí, sí! ¡La verdad que sí! ¡Ay, mamita, te quiero contar algo! Dime. ¿Te acuerdas a ese muchacho que vino la semana pasada? Ese muchacho que has estado trayendo varias de esas que tú me dices que es tu compañero de colegio y que te está ayudando mucho en las notas, que es bien parecidito. ¡Sí! ¿Qué tal con este muchacho? ¡Ay, mamita, es que ya me dijo que sí podía ser la novia de... ¡Pristina! ¡Sí! ¡Sería tu primer novio en mi vida! ¡Sí! ¿Y cómo te sientes? Sí, mami, pues feliz, feliz porque ya, tú sabes que a mí me encanta él y... ¿Y cómo es la familia? ¿La has conocido? ¿Has hablado con la mamá? Sí, sí, o sea, más o menos, pero en realidad porque, o sea, estamos tratando de que todo sea los permisos primero por acá, luego yo sé que él ha hablado con la mamá y, bueno, pues, yo me siento feliz, mami, pero por eso quería contártelo a ver qué te pareció. Ay, mi amor, estoy tan feliz, es que es tu primer novio. Sí, sí, yo me siento así como la mujer madre, que es contentísima todo. Bueno, ahorita vamos a ver el proceso que pasa. Mi amor, déjame consultar un momentito con tu papi, porque sí es una decisión que vamos a tomar los dos y en unos días te vamos a dar la respuesta, ¿te parece? Ya, que sí. Está bien. Gracias. Chao, mamita. Chao, mi amor. Hola, papi. Chao. 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 El doctor dice que aproximadamente dentro de 8 días ya tiene lista la biopsia para saber si lo que tengo es un tumor benigno o si es un tumor maligno, vamos a ir a hablar con ellos, vamos a la casa, nos sentamos, hablamos con ellos, hablamos franca y directamente, verás, tampoco alterarlos porque realmente todavía no tenemos el tipo definitivo, pero si vamos a hablar con ellos para que ellos estén enterados de la situación. Perfecto, vamos a ver cómo lo toman. Chiquillas, si le traen cualquiera de ustedes un suétero al papá. Hola, mi chiquito. Hola, mi chiquito. Bueno, estás seguro de lo que te dijeron, pero podríamos escuchar otra opinión, no precisamente en la de ese doctor. Bueno, tratemos también como de mantenernos calmados. Sí, porque hasta dentro de 8 días es que nos van a dar el resultado de la biopsia. Entonces, hasta en ese momento vamos a saber realmente si es benigno o si es maligno. Sí, vamos a tomar una segunda opinión, por supuesto, y todavía no es algo definitivo. Entonces, no sé, no salen tantos. No sé, estamos comunicando esto para que sea de su conocimiento. Pero cómo puede ser, no podemos buscar otra opción, alguien que nos ayude, por favor. Lo más importante es que tenemos que ayudar a estar con papi, vamos a apoyarlo, ¿cierto no, mamá? Claro que sí, vamos a... Papá, te vamos a apoyar, ¿verdad? Y vas a ser fuerte y vamos, hasta que tengamos los resultados, por favor, Sifanía. Vamos, mi amor, balón. No es nada grave todavía y vamos, tenemos que hacerte ayuda, papá, ¿ok? Por favor. No es nada grave todavía y vamos a apoyar.